Esta es la historia de un capitán alemán que tenía de amigo a un capitán argentino y como todos los amigos intercambiaron lo mejor que tenían un abrazo un consejo y alguna que otra camiseta como hacen los amigos de verdad estuvieron juntos en las buenas y en las malas un capitán vivió la gloria en el 86 y para el otro la gloria llegó en el 90 con el tiempo su amigo argentino se hizo eterno y acá viene lo mejor porque ese capitán alemán que se quedó sin su amigo pasó a tener 45 millones de amigos argentinos quien iba a pensar que el mismo capitán que nos sacó la gloria en el 90 nos la iba a devolver 32 años después a todos los argentinos que dejando la camiseta de lado le iba a devolver la alegría a todo un pueblo que hoy puede volver a tocarlo oíd amigos el grito sagrado porque junto a la bandera que hizo belgrano al sable corvo con el que cruzó san martín llegó a suelo patrio la armadura con la que peleó hasta la muerte maradona diego armando no importa nada más nada más nada más nada más Gracias por ver el video